¿Cuál es la oportunidad de trabajar con los colegas de Canarias? Pero es un poquito difícil hablar la última después de tantas pasionantes charlas Y es con un poquito de emoción que tomo la palabra Un poquito de emoción también porque ya hace 25 años, como lo dijo Matías Había estado aquí para celebrar el 25 cumpleaños Y a este momento había dado una charla sobre la didáctica del cálculo y del análisis Y preparando esta charla hoy, lo vi en mi biblioteca que tenía los actas De los 25 años y miré de nuevo los actas Y leí lo que había escrito hace 25 años y cada vez uno se pregunta ¿Qué sentido tiene hoy lo que escribí hace tantos años? Y en este momento había enfatizado la orientación epistemológica y cognitiva Dominante de la investigación sobre la enseñanza universitaria Y el énfasis que se ponía en estas investigaciones en las discontinuidades En los obstáculos epistemológicos ligados al desarrollo de los conceptos Y las dificultades asociadas para los estudiantes Había también mostrado que existían ya prometedoras ingenierías didácticas Para la enseñanza de los límites, de sucesiones, de números y funciones Para la integral derivante, para ecuaciones diferenciales Había todo esto Y había también analizado la evolución curricular en Francia De este campo a lo largo del siglo XX Y también he evocado algo que en esta época había sido de interés para mí Y para otros matemáticos en mi universidad El potencial que parecía ofrecer el análisis no estándar para la enseñanza del análisis Y leyendo esto y pensando en el tema que me aconsejó Matías De hablar de las evoluciones de la investigación al nivel de la universidad Y de la transición entre secundaria y universidad Pensé, claro que el tema hoy es más amplio Pero hay una pregunta clara Que ha cambiado en 25 años Y que nos aprenden las investigaciones que se han llevado a cabo durante estos 25 años Y es claro que hay cambios evidentes de diversas naturalezas Nuestros estudiantes son bastante diferentes De los estudiantes que entraban en la universidad hace 25 años Y cuando miro las horas de trabajo dirigidas Que utilizaba o producía en estos años Muchas veces pienso, no, no podría utilizar las mismas hoy Las estructuras de los estudios universitarios Han cambiado también con el proceso de Bologna Los programas de formación que se ofrecen Han cambiado a todos los niveles Y también han cambiado muchos los recursos tecnológicos Que tenemos para la enseñanza y el aprendizaje Y también cambian las matemáticas Y cambian las expectativas sociales Acerca de las matemáticas Y acerca de su enseñanza Es decir que hay un montón de cosas que han cambiado Pero también ha cambiado la investigación Y cuando se compara Y no es por acaso que mi primera charla Era acerca de cálculo y análisis Porque en esta época La mayoría de la investigación en este dominio Se concentraba en cálculo y análisis Y desde esta época La investigación ha conocido un desarrollo Muy impresionante, muy importante Y hemos tenido una ampliación de las problemáticas Una ampliación también de los conceptos teóricos De los soportes que tenemos para aproximar estas preguntas Y hemos tenido también una multiplicación de experimentos E innovaciones diversas Y para ilustrarle un poquito rápidamente Cuando se pensaba Cuando estaba aquí en 1994 Había un libro de referencia Esencialmente Que era el libro que ven en verde El libro coordinado por David Toll Y que resultaba del trabajo que habíamos hecho En el grupo Advanced Mathematical Thinking Del Grupo Internacional de Psicología de Educación Matemática Y luego No he puesto todo lo que se podía poner Solo unos ejemplos En 2001 Se publicó el primer estudio Que la Comisión Internacional de Educación Matemática Publicó sobre la enseñanza universitaria Que hacía una recensión Al mismo tiempo De la investigación Y de las realizaciones en una diversidad de contextos A nivel internacional Y he mencionado también dos cosas Que han sido muchas veces citadas Y siempre son citadas En lo alto Es un capítulo Un largo capítulo Que se escribió para un handbook De research del NCTM en los Estados Unidos Que publica un handbook cada diez años Era el handbook de 2007 Y me preguntaron Me encargaron Hacer una recensión De los conocimientos Sobre aprendizaje a nivel avanzado A nivel universitario En esta época En los 2007 Y quise hacerlo Para ampliar La perspectiva Con dos colegas Carmen Batanero Que muchos de vosotros conocen Que es especialista De didáctica De la estadística Y de las probabilidades Para enriquecer Con este dominio Y también Philip Kent De London Que era alguien Que se había metido mucho En la formación matemática De los ingenieros Y estos dos dominios Eran dominios Que empezaban A salir Y a desarrollar En la investigación universitaria En 2012 Aquí abajo Ven que en el congreso ICMI Matías Hablaba de los congresos ICMI Que tuvo lugar En Seúl En 2012 Había un survey Un gran survey Pilotado por Mike Thomas De Nueva Zelanda Sobre la transición Segundaria Universidad Vista De un punto De un punto De vista Conceptual Y entre las cosas Mucho más recientes También Hay la creación De una red internacional De investigación Sobre Las matemáticas Universitarias Y su enseñanza Su aprendizaje Que es la red Indrum Que se creó En 2015 Y hemos tenido Dos congresos En 2006 2008 Y vamos a tener Un libro Que va a salir En los próximos meses Publicado por Springer Acerca de eso Y Hemos tenido También En 2015 La creación De una primera Revista Dedicada A la investigación Sobre Didáctica Sobre la enseñanza Universitaria Y la transición Segundaria Universidad Y también Lo que quiero mencionar Es que En la nueva edición De la enciclopedia De educación Matemática Que va a salir En los próximos meses Vamos a tener Diez entradas Sobre La investigación Sobre enseñanza Universitaria Y en la precedente edición La de 2014 Había solo una Eso muestra El desarrollo De la investigación Y de sus resultados En los últimos tiempos No voy a hablar De los primeros años Voy a enfocar Sobre estas evoluciones Y unas facetas De estas evoluciones Porque no puedo hablar De todo En un tiempo En el tiempo De esta charla Primero Yo quiero Insistir En el hecho Que La investigación Adelanta Pero adelanta Consolidando Y enriqueciendo Las perspectivas Que existían Antes Y en particular Estas perspectivas Cognitivas Y epistemológicas Que habían sido Tan importantes En los inicios De la investigación Y lo voy a hacer Tomando un ejemplo De aquí Que me parece Muy representativo De esta forma De enriquecimiento Y de consolidación Y es el ejemplo De la tesis De Alejandro González Martín Que dirigió Matías Y esta tesis Fue defendida En 2005 Y me parece Bien representativa ¿Por qué? Porque trabaja Sobre integrales Impropias Relaciones Integrales Impropias Y serias Y es un tema Un poquito más avanzado Que los temas Mayor trabajados En las investigaciones Anteriores Es decir Que se muestra La ampliación De las problemáticas Y el movimiento Hacia matemáticas Un poquito más avanzadas También Hay una consolidación Un enriquecimiento En lo que concierne Los resultados Ya establecidos Sobre obstáculos Epistemológicos Y su rol En las dificultades Que encuentran Nuestros estudiantes Y también Hay un trabajo De ingeniería Didáctica Muy bien hecho De ocho sesiones Y que se basa En estudios Preliminares Profundizados De tipo Epistemológico Cognitivo Didáctico Y que también Aprovecha El nuevo potencial Tecnológico Utiliza MAPOL Que había sido Desarrollado Mucho antes Pero lo utiliza Muy bien Y lo utiliza También Aprovechando Los recursos Conceptuales De la nueva Aproximación Instrumental De la que Matías Comentó Un poquito Y que empezó A desarrollarse Solo A la mitad De los años 90 Que era bastante nueva En esta época Bueno, no puedo Dar muchas cosas Sobre la tesis De Alejandro Pero voy a tomar El ejemplo De los obstáculos Epistemológicos Y Alejandro Va a identificar Nuevas formas De lo que Unos investigadores Como Maggie Schneider Por ejemplo En Bélgica Había ya llamado El obstáculo Geométrico Cuando uno Depende demasiado De intuiciones Geométricas De la forma De las formas Y que impiden Ver Todas las La topología Que se necesita Para entender Los fenómenos Y los procesos De cálculo Y análisis Y no solo Geometría Y en la tesis Por ejemplo Trabaja con esto Esta trompeta Hiperbólica Que tiene una forma Hiperbólica Se rodea Acerca de un eje Y esta trompeta Fue una fuente De controversias En el siglo XVII Porque fue Uno de los primeros objetos Que se podían ver Bueno, se continúa Hacia el infinito Y que tenían Una área infinita Y que Tenían Un volumen Finito Algo muy raro Y por ejemplo El filósofo Hobbes Decía Que solo locos Podían entender Tal fenómeno Y lo que va A mostrar Es que En este tipo De problemas Que van a ser Visibles En los estudiantes Durante bastante tiempo Con las integrales Impropias Hay Primero La idea Que Para que Una figura Un objeto Geométrico Tenga Un área finita Un volumen Finito Debe de ser Incluido En un compacto Del espacio Primer obstáculo Que se va A sobrepasar Pero un segundo Obstáculo Mucho más difícil De sobrepasar Es el hecho El obstáculo De homogeneización De dimensión Es decir Que cuando Tenemos un objeto Es muy difícil Concebir Que Las diferentes Magnitudes Asociadas Este objeto Pueden Tener Naturalezas Tan diferentes Una finita Otra infinita Y eso Lo hemos Visto En varias Investigaciones Incluso En la historia Con ejemplos Tan diversos Como Por ejemplo El contraejemplo De Schwarz Sobre la triangulación De superficies En el Espacio Y todo eso Y En la ingeniería Pregunta Si quieren Los estudiantes En un cuestionario Que es verdadero O falso Que si una región Tiene una área Infinita Entonces El sólido Formado Por Al rotar Esta región Alrededor De uno De los ejes Tiene un volumen Infinito También Y se ve En unas respuestas Hasta que punto Estos estudiantes Que han calculado Ya integrales Impropias Saben que Unas convergen Y otras No convergen Pero se mezclan En su discurso Y al mismo tiempo Dice Depende Depende Del carácter De la integral Pero van a decir Que así Es infinito Se ve Geométricamente Que es infinito Por eso El área El volumen Deben ser infinitos Bueno Pasamos A otra evolución En este dominio Que es Conexiones Y flexibilidades He dicho Al inicio Que se había pensado Mucho En el inicio De la investigación En las discontinuidades Del aprendizaje En los obstáculos Pero poco a poco Se piensa Y se muestra Que Que también Las conexiones Entre contextos Entre marcos Marco geométrico Algebraico Funcional Entre registros De representación Semiótica De los objetos Matemáticos Entre perspectivas Puntos de vista Sobre estos objetos Juegan un papel Decisivo En los procesos De conceptualización Y se deben Trabajar Con los estudiantes Y Se ve también Cuando se Se piensa De modo Más global En la evolución De la investigación Didáctica Es que Lo soporta Esta evolución La soporta Esta evolución La creciente Atención Que se presta En las investigaciones A la dimensión Semiótica De la actividad Matemática Y también El hecho Que con las nuevas Tecnologías Hay muchas más Representaciones Que se vuelven Fácilmente accesibles Y hay nuevas Conexiones Que se pueden hacer Automáticamente Entre estas Representaciones Y todo eso Va a soportar El desarrollo De esta investigación Y voy a tomar De nuevo Un ejemplo Solo un ejemplo Porque la investigación Sobre álgebra lineal Ha jugado un papel Muy importante En esto Con Por ejemplo Los trabajos De Dorier De Hillel Y sus colegas En Francia Hillel Sierpinska En Canadá Pablo Puro En Grecia Alves Dias En Brasil Todo eso Y estas Investigaciones Han claramente Mostrado Que cuando Trabajamos En álgebra Lineal Como matemáticos Utilizamos Diferentes Mezclamos Diferentes lenguajes El lenguaje Geométrico De los planes De las líneas De los vectores El lenguaje Algebraico De las representaciones Algebraicas De las ecuaciones Y el lenguaje Abstracto Cuando hablamos De la imagen Del núcleo Y de todas Esas cosas Y Utilizamos También Diferentes registros Registro gráfico Registro de tablas De matrices De las expresiones Algebraicas Y un registro Simbólico Formal Que son más avanzados También Diferentes Puntos de vista Cartesiano Paramétrico Y por ejemplo Doriez mostró En su tesis Hasta que punto La construcción Matemática De la dualidad Ha mostrado Las diferencias Entre Los pasajes Entre cartesiano Y paramétrico Y paramétrico Cartesiano Con un Tiempo En la historia De más de un siglo Entre la habilidad A hacer el pasaje En un sentido Y en otro Y también Hay Conoce Todas estas cosas Diferentes Modos de razonamiento Cuando Llaman El razonamiento Sintético Geométrico Cuando se razona Sobre los objetos Geométricos Sí mismo El analítico Aritmético Cuando se Razona Sobre las matrices Sobre Las representaciones De los vectores Y todo eso Y un analítico Estructural Más avanzado Y lo que muestra También Es que Muchas veces En la enseñanza Pasamos En las clases Magistrales Incluso en las tutorías Pasamos muy rápidamente De una representación A otra De un lenguaje A otro De un modo De razonamiento A otro Sin pensar En la dificultad Que puede resultar Para los estudiantes Que no son familiares Que no tienen La misma flexibilidad Y Voy a Preparando Esta Esta charla Leí Este trabajo Más reciente De Larsson En Zandier Christine Larsson Y Miquel Zandier Y Que presentó Rasmussen Chris Rasmussen Tuvimos un curso Sobre la investigación A nivel universitario Un curso avanzado En el centro De riquerca matemática En la UBA De Barcelona En julio De este año Y Rasmussen Que ha sido Un de los cursos Uno de los cursos Presentó Este ejemplo Y es Un ejemplo Aparentemente Muy sencillo ¿Cómo interpretamos El hecho A A Sea una matriz Aquí dos dos X Y B Dos vectores ¿Cómo interpretamos Que la escritura AX Igual a B Y muestra Que se puede Incluso En los Principios Del álgebra Linear Se puede Interpretar De varias Maneras Como una Combinación Linear Entre vectores Como un Sistema De ecuaciones Como La escritura De una Transformación Linear Y que Para cada Uno Tenemos Representaciones Simbólicas Tenemos Representaciones Geométricas Y gráficas Y lo que Muestran Con entrevistas Con los Estudiantes Es hasta Qué punto La movilidad La flexibilidad Entre estas Diferentes Representaciones De una Escritura En un Contexto Tan sencillo Y elemental En álgebra Linear Es difícil Para los Estudiantes Voy a pasar A otra Dimensión Bastante Importante De la Investigación Y Que es Ligada A un Movimiento Mucho Más Amplio De la Investigación En didáctica De las Matemáticas Al nivel Internacional Que he traducido Se llama En inglés El Sociocultural Term Y esta Expresión Fue Popularizada Por el Investigador Steve Lerman Y No es 2010 Es 2000 Su papel Hay un Error Y Lo Traduz Lo Traducí Lo Tradujé Por el Giro Sociocultural Pero No sé Si es Una Buena Traducción Pero Es Claro Que Es Una Evolución Mal Global Y Una Evolución Que Va a Tomar Una Diversidad De Formas Según Las Culturas Didácticas Porque El Campo Hay que Entender Que El Campo De La Didáctica De Las Matemáticas No Es Un 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 Como Las Cosas De Educación Es Un Campo Que Depende De Las Culturas Y De Las Culturas De Los Sistemas Educativos De Los Contextos Donde Se Desarrolla La Investigación Y Tenemos Varias Culturas Didácticas Y Por Ejemplo En El Presidente Y En Hamburgo Hemos Discutido De Diferentes Tradiciones De Europa Continental Y El Libro Que Ha Salido Es Un Libro Muy Interesante Que Se Puede Leer Yo Pienso Por Ejemplo Si Se Piensa En La Didáctica Francesa Incluso En La Didáctica Francesa Esta Evolución Toma Formas Diferentes Por Ejemplo Se Se ve Muy Bien En El Hecho Que En Los Inicios De La Investigación Se Hablaba Mucho De Piaget Y Del Constructivismo Piaget Esteano Ahora No se Habla Tanto De Piaget Pero Se Habla Más De Las Obras De Bigoski De Leontief Y De Las Teorías De La Actividad Que Han Tenido Que Son Teorías Socioculturales Y También En La Didáctica Francesa Se Ve Muy Bien Con El Desarrollo Y La Creciente Influencia De La Teoría Antropológica De Lo Didáctico La TAT Como Dicimos Que Inició Yves Chevala Y A La Que Hay Varios Investigadores Españoles Como Mariana Bosch Josep Gascon Y Sus Estudios Sus alumnos Que Contribuyen De Mundo Muy Intensivo Y Yo voy a Ilustrar La Influencia De Esta Evolución Con Un Caso Que Me Parece Emblemático Es El De Las Investigaciones Sobre La Transición Secundaria Universidad Porque Esta Este Sociocultural Turn Ha Renovado De Modo Muy Importante La Visión Que Teníamos De La Transición Entre Secundaria Y Universidad En vez De Considerarla Con Lentes Cognitivas Únicamente Lentes Se va A Considerar Como Una Transición Entre Instituciones Culturas Sabiendo Que Tales Transiciones En Educación Son Siempre Problemáticas Porque Hay Cambios En En Las Prácticas Matemáticas En Las Normas Que Regulan Estas Prácticas Normas Institucionales Culturales Yo Pongo Las Dos Palabras Porque Según Las Culturas Didácticas Se Habla Más De Instituciones O Se Habla Más De Culturas Y Y También Es Debido Al Carácter Implícito De Muchas De Estas Normas Y De Sus Formas De Transmisión Que Es También Implícita Y Por Eso Hay Una Atención Que Se Desplaza Del Funcionamiento Cognitivo Del Estudiante En Que Se Enfocaba Antes Hacia Los Sistemas Didácticos Que Condicionen Lo Que El Estudiante Puede Aprender Y Más Allá Hacia Los Factores Que Condicionen El Funcionamiento De Estos Sistemas Didácticos A Varias Escalas Porque Es Condicionado Por Fenómenos A Varias Escalas Lo Sabemos Muy Bien Y En Esto Un Trabajo Pionero Fue La Tesis De Un Estudiante Millo Frédéric Pralón Voy A Que Desafortunadamente Después De La Tesis Prefirió Volverse A Trabajar Como Docente En La Universidad Y No Continuar En Investigación Y Por Eso Este Trabajo Pionero No Se Conoce No Ha Tenido Los Frutos No Se Conoce También Como Se Hubiera Podido Conocer Y Su Objetivo Era Estudiar La Naturaleza De La Transición Del Bachillerato A La Universidad Sobre La Noción De Universidad Pero Más El Campo Conceptual De La Derivada En Francia Y Utilizó Como Como Marco Teórico La TAD Pero Enriqueció Este Marco Con Todas Las Aportaciones Que Ya Se Habían Hechas Con La Inversión Didáctica Existente Sobre Cálculo Y Análisis Y En Su Metodología Combinó El Análisis De Los Programas De Segundaria De Universidad Libros De Textos Hojas De Trabajo Dirigido En La Universidad Textos De Exámenes En Bachillerato En La Universidad Creó También Pruebas Diagnósticas En La Entrada En La Universidad Yo Trabajo A Los Futuros Estudiantes Para Preparar Estas Pruebas Durante Las Vacaciones De Verano Algo Que No Se Hacía De Nada En Esta Época Y También Desarrolló Una Ingeniería Didáctica En Formas De Talleres Regulares Durante El Y ¿Qué mostró? Había Muchos En la Universidad Que decían Que Los Estudiantes No Aprendían Nada De Bueno En El Bachillerato Sobre Este Asunto Que Debían Partir De Desde Casi Nada Y Él Mostró Que Ya Existía Un Universo Substancial En torno A esta Noción Al fin De la Enseñanza Secundaria Y Para Mostrarlo Él Diseñó Mapas Conceptuales Y Se Veía Que Para Mostrar Lo Que Existía Necesitaba Dos Hojas De Papel Un Formate E3 Y Hizo Lo Mismo Para Lo Que Existía El Universo Después Del Curso De Calculo Del Primer Curso De Calculo De Los Primeros Seis Meses De La Universidad Y A Este Momento Necesitaba También Una Folia E3 Pero La Parte Del Del Bachillerato En Esta Folia Se Reducía A Esto Y Se Había Añadido Un Montón Y También Mostró Que En El Contexto Francés No Generalizo En Esta Época No Se Puede Hablar De Transición Radical De Un Mudo Proceptual Simbólico Al Mundo Formal Del Análisis De Un Cálculo Que Sería Puramente Intuitivo Y Algorítmico En La Secundaria Un Cálculo Que Sería El Mundo De La Aproximación Específico Del Análisis Con Todas Las Definiciones Formales Y Otras En La Universidad Pero Muestra Que Hay Más Bien Una Acumulación De Microrupturas Entre Los Dos Mundos Por Eso Son Menos Visibles Y Son Muy Poco Gestionadas Por La Institución Universitaria Y ¿Cuáles Son Estas Principales Microrupturas? Primero Una Acceleración De La Velocidad De Introducción De El Mismo Tiempo Para Utilizar Las Prácticas Como Se Tenía En La Secundaria Hay Una Diversidad Creciente De Tareas Y Eso Se Ve De Modo Tremendo Comparando Folias De Ejercicio En El Bachillerato Y Folias De Trabajo Dirigido En La Universidad Hay Una Mayor Autonomía Requerida En Los Procesos De Resolución Incluso Cuando Se Trabaja Con Cosas Iguales Definidas Por Relaciones De Recurencia Por Ejemplo En Un Caso Hay Ocho Cuestiones Intermediarias Y En La Universidad Se Vuelve Estudiar La Convergencia De Tal Secuencia Y Basta Hay Nuevos Equilibrios Entre Lo Particular Estudiar Funciones Particulares Secuencias Particular Y Lo General Demostrar Propiedades Generales De Estos Objetos Entre Ve La Dimensión Lo Que Llamamos La Dimensión Herramienta Y La Dimensión Objeto De Los Conceptos Matemáticos Cuando Se Trabaja Por Si Mismo Como Objetos Y Cuando Se Trabaja Como Instrumentos Para Por Ejemplo La Derivada Para Resolver Problemas De Aproximación Y Otros Y Se Ve Que Los Objetos Son Más Controlados Por Definiciones Que Los Resultados No Son Sistemáticamente Demostrados Pero Lo Son Más Sistemáticamente Y También Que No Sé Si es La Buena Expresión Aquí Si Tiene La Misma Expresión Pero En Francés Decimos Que Si En La Secundaria Las Demostraciones Son Como Un Sorris Sur Le Gato Es 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 Algo Que Se Añade Pero Si Se Quita El Pastel Siempre Es Pastel Y Cuando Se Pasan En La Universidad Las Demostraciones Tienen Valor De Método Y Lo Que Hay El Funcionamiento De Las Demostraciones Va A Ser Reutilizado Deb Debemos Aprender A Reutilizar Para Solver Otras Tareas Y Muestra Frederic En Esta Época Que Todo Eso Crea Un Vacío Didáctico Que Los Estudiantes Deben Llenar Principalmente Por Si Mismo Y Por Ejemplo Voy A Hablar Muy Rápidamente Una Situación Que En Esta Época Está En El Vacío Da Una Función Periódica Definida Por Una Expresión Sencilla Pero Sobre Un Interval Que Nos Acostumbrados Mucho En El Bachillerato Se Pide Si Es Continúe Derivable Se Introduce La Noción De Derivada Simétrica Y Se Pide Calcular En Ciertos Puntos Y Compararlos Y Después Se Pide A Los Estudiantes Decidir Acerca De Unas Conjecturas Sobre Las Relaciones Entre Derivadas Y Derivadas Simétricas Y Es Claro Que Estudiantes Franceses De Esta Época Saliendo Del Bachillerato Tenían Todos Los Instrumentos Para Hacer Este Tipo De Trabajo Pero Era Algo Tan Raro No Existía No Vivía En Las Praxeologías Del Tiempo Y Al Mismo Tiempo En La Universidad No Se Iba A Pasar Tiempo Para Hacer Cosas Tan Sencillas Y Lo Que Se Ve Y Se Daba También Una Representación Gráfica Para Ayudarlos Y ¿Qué Hacen? Bueno Hay Muchos Que No Ven Que Hay Un Problema Porque La Función Es Definida Por Una Expresión Polinómica Una Función Definida Por Un Polinomio Siempre Es Continúa Derivable Tienen Un Discurso Listo Para Esto Y Hay Unos Que Lo Ven Son Los Que Miran En La Parte Gráfica Y Que Ven Un Punto Agudo Y Con Este Punto Agudo Dicen No Hay Algo Hay Algo Un Poquito Raro Pero Hay Dos Tipos De Respuestas Y No Hay Estudiantes Que Miran De Los Dos Lados Con Los Dos Registros Semióticos Saben Explotar La Definición Y Calcular Pero Todos Caen En La Trampa Del Cero Incluso Los Que Habían Decidido Que No Había Derivada En Cero Y Se ve Muy Bien Que No Tienen Costumbre De Decidir Sobre Conjecturas Generales Piensan No Saben Servirse De Las Cuestiones Anteriores Cuando Utilizan Una Función Es La Función Valor Absoluta Que Para Ellos Es El Prototipo De La Función No Derivada Y Más Globalmente Todos Los Talleres Muestran Estudiantes Que No Rechazan Este Tipo De Trabajo Pero Que Tienen Pocos Instrumentos Matemáticos Para Llevarlo A Cabo Y No Voy A Hablar De Teoría Pero Tengo Que Decir Que En Todas Estas Investigaciones Que Sostiene La Tad Hay Algo Al Centro Que Es El Modelo Con Que La Tad Modeliza Las Prácticas Matemáticas Y Las Prácticas Didácticas Y Más Generalmente Todo Tipo De Práctica Humana Y Dice Que En Una Práctica Al Nivel Más Elemental Hay Siempre Un Bloque Práctico Y Un Bloque Teórico En En El Bloque Práctico Hay Un Tipo De Tarea Y Hay Técnicas Que No Son Necesariamente Técnicas Algorítmicas Porque No Existen Siempre Técnicas Algorítmicas Pero Que Es Una Manera De Hacer Para Resolver Este Tipo De Tarea Y Que Necesariamente También Hay Un Tipo De Discurso Para Justificar Para Explicar Para Describir Estas Técnicas Que Llama Tecnología En El Sentido Epistemológico De Este Término Y Que Hay Muchas Veces Teorías Más O Menos Desarrollados Que Sustentan A su Vez Este Discurso Tecnológico Y He Dicho Que El Trabajo De Frédéric Había Sido Un Trabajo Pionero Luego Los Colegas Españoles Mariana Bosch Fonseca Y Gascon Muestran Las Limitaciones De La Organización Praxeológica Del Bachillerato En España Para La Noción Del Limita Y Muestran La Distancia Con La Praxeología Universitaria Que Parece Incluso Más Grande Que En Francia En Esta Época Y Otra Estudiante Voy a Citar Unos Trabajos Un Trabajo Que Me Pareció Muy Interesante Fue Lo De La Tesis De Una Estudiante Milla En Argentina Que Estudió La Evolución De La Relación A La Completitud De Los Números Reales De Los Estudiantes Argentinos A Lo Largo De Todos Sus Cursos De La De De Trabajos De Trabajar De la completitud y relaciona con las características de los diferentes cursos tenido también Rita Najar un estudiante que ha trabajado sobre la transición entre bachillerato y las clases preparatorias a grandes escuelas que atraen los estudiantes con más éxito en el bachillerato y más motivados y sobre la noción de función que ha añadido también mucho conocimiento a estos fenómenos y ahora se ve que hay investigación en Bélgica, en Alemania en Dinamarca que siguen esta línea y cada uno consolida los resultados aporta muchas cosas pueden ver los títulos de los cálculos cálculo una completitud en estado de preconstrucción análisis uno las mismas tareas casi como en cálculo pero todo se debe demostrar desde los principios y complementos de análisis se trabaja la equivalencia es un objeto de trabajo explícito y cálculo avanzado cuando la completitud se trabaja en el contexto de espacios métricos más generales y el caso de R se vuelve solo un caso particular de estos y lo que muestra muestra que los cuatro cursos funcionan como instituciones aisladas que las conexiones entre lo que se hacen en los cursos se deja al trabajo privado de los estudiantes y muestra porque se interesa únicamente a estudiantes que han aprobado los cursos incluso con mayor éxito en los cursos y con las entrevistas que hace muestran que estos estudiantes tienen durante casi todos los años de su licenciatura dificultades para distinguir la completitud de la densidad de los reales es decir que muchas veces dicen la complejidad es no hay huecos pero en los racionales no hay huecos depende de lo que entendemos por huecos y para entender la completitud se necesita entender más lo que aporta más que la densidad lo que aporta en términos de existencia de objetos que sin completitud no podemos asegurar sus existencias y por ejemplo en muchas áreas se les pide a qué momento en este teorema el teorema de los valores intermedios en qué momento en la demostración se utiliza la completitud y no saben hacerlo y finalmente se muestra que es sólo con el cuarto curso cuando entran en espacios más generales que la mayoría entiende realmente lo que significa la completitud y son resultados que fueron confirmados recientemente por investigaciones adicionales en Francia en Chile ligadas por Durán Guerrier Vivier y también Elizabeth Montoya en Chile voy a no hablar mucho de esto porque hay también progresos teóricos y se muestra muy bien y es el trabajo de Carl Winslow que no hay sólo una transición entre secundaria y universidad hay transiciones siempre y Winslow distingue entre transiciones que son transiciones que complementan las praxeologías de la secundaria un poquito con el curso de la transición entre curso 1 y curso 2 en la tesis de analía se añaden las justificaciones las teorías a lo que se ha aceptado en el curso de cálculo y hay transiciones de segundo tipo que generalmente no se hacen al inicio en la universidad donde son los objetos teóricos sí mismos que se vuelven objetos de tipos de tareas para los cuales hay que desarrollar técnicas y un discurso específico típicamente lo que en la tesis de analía aparece con los cursos 3 y 4 voy a pasar más rápidamente sobre la evolución otras formas de evolución muy importantes las que consideran las prácticas de enseñanza en el superior y la enseñanza para no especialista y es claro que hemos tenido trabajos pioneros y les aconsejo si les gusta este tipo de cosa leer este libro publicado por Springer en 2008 que fue un libro escrito por Elena Nardi pero fue una consecuencia de un trabajo que han hecho durante más de 10 años en la universidad de Oxford con Barbara Jaworski trabajando con matemáticos y trabajando sobre sus prácticas y cómo mejorar estas prácticas y este libro Among Mathematicians se escribe en forma de diálogo entre un matemático y una investigadora en didáctica es muy lindo pero fueron trabajos pioneros ahora se vuelven trabajos más ordinarios como investigaciones y hemos tenido un importante desarrollo en la última década y hay investigaciones que conciernen tanto las prácticas tradicionales como los cursos magistrales y en las primeras investigaciones muchas veces se mostraba que se rechazaba este sistema de cursos magistrales y se ha mostrado en investigación que era bastante difícil para el estudiante sacar algo de escuchar un curso magistral incluso con las notas y leyendo las notas que se tomaban pero en las investigaciones más recientes se ve que hay curso magistral y curso magistral y hay diversas formas y que no se puede y hay cursos magistrales que son realmente interesantes que aportan realmente cosas para los estudiantes pero hay que investigar más para encontrar los criterios que funcionan y también hay muchas investigaciones sobre las prácticas innovadoras que se desarrollan y en particular en muchos países ahora se desarrollan prácticas que son ligadas al gran movimiento que se llama The Inquiry Best Education incluso al nivel de la universidad para aproximar las formas de enseñar y las formas de aprender matemática de las formas que tenemos de aprender matemática como como matemáticos y resolviendo problemas y hay por la observación detallada de algunos profesores y esto que se hace algo que se hace más y más y que hace una decena de años parecía casi imposible ir en una clase magistral o ir en un curso de matemático universitario y observarlo como filmar como lo hacemos desde años desde décadas para el profesor docente de primaria y de secundaria y es algo que se hace más y hay también cosas a más gran escala y hay una investigación que me llamó la atención que es un estudio iniciado por el EMA en los Estados Unidos y que fue pilotado por tres investigadores en didáctica y donde han trabajado sobre un montón de cursos de cálculo en los USA para identificar estatísticamente los que conservaban sus estudiantes en matemática y los que les hacían un poquito huir encontrar características y luego seleccionando los que parecían tener bastante éxito fueron en estas universidades o colegios o depende de las diferentes formas que tienen y pasando tiempo y entrevistando los alumnos los docentes la administración todos para entender qué hacía por qué había este éxito y tratar después de ver si había ciertas regularidades porque hay mucha variedad pero si se podía ver ciertas regularidades y identificar ciertas regularidades otra cosa que es una línea de investigación que empieza a desarrollar más y más es la investigación que se ha quedado durante mucho tiempo muy minoritaria en este campo de investigación y se ve muy bien en la entrada correspondiente de la nueva enciclopedia de educación matemática porque hay 30 referencias en la entrada sobre matemáticas para no especialistas y hay 24 que son de menos de 10 años es decir que casi todas las referencias son referencias muy recientes y este matemático alemán Renato es muy metido en esto es claro que en este caso también hemos tenido trabajos pioneros mencioné Philip Kent al inicio y que trabajó con Celia Oils y Richard Noz sobre las carreras de ingeniería en Inglaterra y también identificando las prácticas matemáticas de ingenieros y lo hicieron desde los años 90 pero tenemos trabajos y tesis más y más tesis recientes que muestran la importancia de este dominio es interesante ver también que la TAD la teoría antropológica de lo didáctico tiene más y más influencia en este dominio de investigación y que también no sólo se trata de entender pero también se construyen cosas alternativas y cuando se hace con la TAD se hace con este concepto de recorrido de estudio y investigación que se puede ligar a inclusive de educación incluso si tiene ciertas especialidades y una tesis pionera fue la tesis de Berta Barquero en Barcelona sobre la modelización de evoluciones poblacionales pero recientemente por ejemplo ha trabajado durante talleres durante todo un año con estudiantes de administración y de economía tabla de primer año partiendo de la pregunta cómo evoluciona la población de los utilizadores de una red social hacer modelos entender recorrer datos y todo eso y han trabajado los estudiantes un año entero sobre esto la tesis de un estudiante como Vasquez de México fue también en 2009 es una tesis que se cita bastante frecuentemente y ella hizo su tesis tratando de ver cómo los futuros ingenieros responden a sus necesidades matemáticas en proyectos de ingeniería y qué apoyo pueden tener de los profesores de matemática de los profesores de las disciplinas intermediarias como se llama en Francia de ingeniería las disciplinas de ingeniería y lo hizo con inmersión en proyectos que duraban dos meses y es un trabajo muy muy interesante de entender la complejidad de los instrumentos matemáticos que utilizan al mismo tiempo nos hablen unos se pelean con una tabla Excel y algo cosas de proporcionalidad inversa o cosas muy simples pero al mismo tiempo utilizan matemáticas muy avanzadas en estos proyectos y se ve muy bien cómo se mezclan todos los conocimientos y por eso por qué como los docentes los profesores de matemática no son de casi de ninguna ayuda para ellos solo los profesores de ingeniería porque los profesores de matemática muchas veces hay un esfuerzo demasiado grande para entrar en el contexto de ingeniería precisos y todos los conocimientos que se deben y eso es una tesis reciente de Catarina Lucas de Vigo de Vigo en Portugal sobre la enseñanza del cálculo en medicina nuclear que es también una tesis bastante interesante y es claro que lo que es interesante en estas investigaciones es que no se limitan a analizar los cursos de matemática tratan de entender cómo viven las matemáticas en las otras materias y cómo se pueden establecer y fortalecer conexiones porque muchas veces hay en carreras de ingeniería hay cursos de matemática y luego hay los cursos de ingeniería y se ve una visión aplicacionista de las matemáticas primero las aprende luego las aplica y eso no funciona muy bien y el trabajo por ejemplo de Romo Vázquez que supervisé con Corina Castelar ha llegado a una extensión del modelo praxeológico de la TAL para hacer claro y visible y poder trabajar sobre las formas de discurso tecnológico especiales que se utilizan en este tipo de enseñanza en este tipo de proyecto y por ejemplo Avenil comparó tres cursos sobre la transformada de la PLAS un curso de matemática un curso de matemática para ingenieros un curso en un instituto de técnicos superiores donde se utiliza también y se muestran muy bien las diferencias de las praxeologías entre los tres y voy a empecé con un ejemplo de Alejandro voy a dar también un ejemplo de Alejandro porque se ha movido Alejandro siempre en integral y series pero a este a este dominio y nos presentó parte de su trabajo en el curso del CERN este verano y nos pidió trabajar en un taller sobre que reconocíamos de integral y de prácticas ligadas en integral en el curso que estaba analizando de cálculo de momentos de flexión en resistencia de materiales y claro que había integrales de modo bastante gráfico no puedo entrar en los detalles pero para entender no se veía necesariamente solo dos o tres veces en las seis páginas un símbolo integral pero había integrales por todas partes pero mezclada tanto con un discurso de resistencia de materiales que al inicio para entender fue muy difícil para nosotros que no conocían tan bien este dominio y por fin en un último ejemplo había una cosa bastante complicada y se veía que se presentaba y se veía muy bien como con un poquito de distancia matemática se entendía este discurso tecnológico y la técnica que se les presentaba al estudiante para estudiar este caso y se debía pensar que esta técnica era muy ergonómica muy práctica y quizás el trabajo que podemos hacer también en nuestra enseñanza de matemática es dar las justificaciones las ligaciones con las matemáticas de técnicas que para ellos son tan prácticas y tan efectivas y no solo aplicación de nuestros trabajos teóricos bueno y unas tengo cinco minutos más no hay solo comprensión hay también acción y todas las investigaciones desde el inicio han tratado de cambiar las cosas también y ya en el libro que mencioné el estudio ICMI había una diversidad de experimentos y proyectos en varios contextos aquí mencioné uno de ellos porque eran proyectos de varios años bastante y bastante importantes por ejemplo toda la enseñanza en la universidad de Horskilla se había construido la universidad incluso el edificio las salas con una idea con una visión de la enseñanza en base a la modelización y a proyectos pluridisciplinarios y desde eso hemos tenido muchos experimentos proyectos con diseños basados en varios enfoques teóricos aquí he mencionado los principales que resaltan en las investigaciones realistica matemática que viene de Holanda y de Fredenthal la teoría de situación didáctica de la ingeniería didáctica que mencioné la TAD a POS que viene de Dubinsky y de los norteamericanos pero que utilizan también muchos los mexicanos y hubiera podido mencionar las teorías de problem solving que aparecen también en Quiribes de Education de una cierta forma y la tesis de Rosetta que está aquí sobre ecuaciones diferenciales lo que se ve en las acciones recientes es el desarrollo más importante de lo que llaman la gente los bridging cursos sean durante las vacaciones antes del primer año durante el primer semestre durante el primer año para felicitar la aculturación universitaria de los estudiantes y también de estructuras de apoyos para los estudiantes en paralelo en paralelo a los cursos ordinarios y estas estructuras en las que trabajan muchas veces estudiantes avanzados la promoción del trabajo colaborativo que no se hacía tanto hace décadas más acciones dirigidas a las formaciones de tutores y académicos y al trabajo conjunto de matemáticos y didácticos y eso se ha desarrollado mucho también en las últimas décadas el papel creciente de la tecnología pero no sólo para hacer matemática mucho más para comunicar entre estudiantes estudiantes y profesores para apoyar el trabajo personal para todas estas cosas y un número de recursos incluso para nosotros como docentes muy importante pero lo que se puede notar es que sin embargo una mayoría de los proyectos investigados son siempre a pequeña escala y que el problema del cambio de escala es un problema que queda muy abierto y quería acabar con unas lecciones de todas estas experiencias la importancia han mostrado todas la importancia de un trabajo en equipo y no sólo a corto plazo para obtener cambios efectivos y sostenibles la importancia de un apoyo y reconocimiento institucional y sabemos todos que no es necesariamente fácil obtener en la universidad porque los criterios de valoración son otros y también lo que vemos desafortunadamente es que es difícil asegurar la sostenibilidad de las iniciativas incluso cuando se sabe que han tenido gran éxito muchas veces dependen demasiado de personas y no hay un sostenimiento o un equipo bastante estable para sostenerlos y se constata muy bien que siempre incluso si hay muchas evoluciones la formación usual de los matemáticos no tiene en cuenta muchas veces los problemas de enseñanza que deben enfrentar es decir que yo quería mostrar con esta charla que es hay un conjunto sustancial y coherente de conocimiento y experiencia y progresamos progresamos es un campo de investigación muy dinámico y en un campo en el que los matemáticos participan más y más y se ve muy bien en los trabajos por ejemplo del grupo sobre enseñanza superior en los congresos de la asociación europea de educación matemática y en el capítulo que ha salido de eso en el libro escrito para los 20 años de esta asociación y de modo más general lo que quiero decir es que en este dominio como más general generalmente en educación queda mucho que hacer y se deben tener en cuenta permanentemente evolución en los contextos y las condiciones de la escuela secundaria también y universitaria y el hecho que no tenemos teoremas eternos como en matemática tenemos que cuestionar regularmente la validez de nuestros conocimientos y hay siempre preguntas nuevas como en matemática pero hay siempre las antiguas preguntas que se replantean pero también hay que decir que nuestros medios de actuación didáctica de acción evolucionan también y bueno unas veces se mejoran otras veces se mejoran pero hay todas estas evoluciones que tener en cuenta muchas gracias por su atención aplausos